hola soy el magallanes y bueno en esta ocasión voy a enseñarte cómo hacer adornos para norteño sax nos vamos a enfocar en el ritmo de dos cuartos la verdad es que no es un tutorial como tal es más revisar el tipo de técnicas y patrones que se sigue en este estilo de canciones bueno hoy tenemos frijolitos con nopalitos chilito tortillas de harina quesito bien a gusto ok lo más más básico los ganchos estamos en tono de mi bemol que novedad bueno hay tres formas básicas para hacer ganchos la primera forma arriba abajo agarran el destiempo noten como mi mano antes de hacer el adorno se detiene un poquito y luego hace el sube y baja esto es lo más más básico la siguiente forma es esto mismo solamente que son tres golpes y la siguiente forma son tres golpes solamente que inviertes la muñeca o sea cambia mucho el acento si haces esto a esto por qué no sé cuestiones de movilidad pero bueno básica de adornos para sax ahora basándonos en la rítmica de estos rasgueos puntea sobre las notas de los acordes a qué me refiero la rítmica era esta no puntea nota del acorde puntea nota del acorde no 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 me estoy saliendo para nada De las notas del acorde, solamente estoy punteando cada cuerda Alternando obviamente con las rítmicas de hace rato Igual voy a cambiar la progresión de acordes Voy a hacerla un poquito más amplia Para que vean que solamente con puntear las notas ya suena bien Ahora No nada más tienes que hacer tres punteos por acorde Puedes hacer más El chiste es que caigas en el tiempo Misma progresión, más punteos Ahora Preparaciones Todos sabemos que para hacer preparaciones de acorde Es como hacer esto Para hacer que suenen estilo norteño sax Hay que puntear con gancho La nota más aguda del acorde O sea Puntear con gancho la nota más aguda del acorde Y luego lanzar el adorno Ok Igual No necesariamente tiene que ser este orden de adornos Ni de acordes Solamente es que sepan Cuando meter el adorno Igual O sea Si ustedes hacen preparaciones así La cuestión es que empiecen Por esta cuerdita Con estas tres técnicas Ya podrías adornar bien Una canción de este estilo Voy a hacer el mismo patrón de acuerdos Que estaba haciendo hace rato Solamente que ya voy a combinar Lo que son Rasgueos de ganchos Punteos Y Las preparaciones con punteo Voy a hacer el mismo patrón de acorde ¡Gracias! Fácil Ahora, para explayarnos un poquito más Mis respetos para el señor Rolando Pérez y sus adornos de ligaditos Este tipo de adornos se hacen de la siguiente forma Estamos aquí Puedes hacer esto Das el golpe, golpeas y jalas Tocas en otra cuerda una nota que sea parte de la escala En ningún momento me estoy saliendo de la escala mayor El truco está en esta mano ¿Ok? Ahora, no se salgan de la escala Apréndanse los modos ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes quieren hacer estas mismas figuras aquí Pero estando en tono de Mi bemol, suenan del asco Guache Parece que van a hacer una modulación Entonces Hay que revisar dónde están parados Vea Bueno Bueno, quizás voy demasiado rápido o un poco nada explicado, pero es que estas son cosas que ya había subido antes. Si quieren esto de Rolando, guáchense mi video de Hammer On y Pull Off, ahí pues enseño a hacer esta técnica que estoy acá ligando. Bueno, continuamos. El siguiente tipo de adornos serían los adornos con deslices, guachen. Música Para tocar este tipo de adornos, lo que tienes que pensar es que siempre vas en una escala de 4. Música Y esa cuarta nota se hace hacia enfrente. Música Música Teniendo ese concepto, ponte a crear tus propios patrones. ¿Por qué? Sí, hay demasiadas variantes. Pero creo que este es el tipo de adornos que más les interesan a los que quieren tocar avanzado. Música 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 No estoy explicando mucho porque neta esto ya es para los que quieren tocar. Música Música Ok Y bueno, ya para terminar Adornos random ¿A qué me refiero con esto? Sálganse de la escala Estamos todo el tiempo aquí ¿Qué les parece si hacen sus figuras? Usando esto ¿Qué les parece si hacen sus figuras? No sé, la neta me lo acabo de sacar del culo Pero si se fijan, estoy usando notas fuera de la escala Y no suena mal Todo esto Obvio Todo lo tienen que combinar No estoy diciendo que Ah, no más con esta, no más con esta No, no, no Jueguen, jueguen A esto es a lo que nos referimos cuando les decimos Para hacer adornos Pónganse a jugar con las escalas La neta Mis ejemplos son muy imperfectos Pero Trato de llegar a ese punto Jueguen Con todo lo que estén tocando Y pues bueno Estos son Los adornos de estilo norteño sax Que yo sé hacer Yo no soy muy versado dentro del subgénero La verdad Trato de Meterme Y de